ACDE Joven Córdoba ACDE Joven Córdoba es una organización juvenil que desde el año 2004 trabaja por el desarrollo social y cultural de Argentina. Funciona como una comisión de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que mediante diferentes proyectos que incluyen programas de formación de líderes, jornadas de motivación y diversas acciones sociales, brinden un espacio de reflexión y acción con la visión de vivir en una sociedad comprometida con el desafío cotidiano de contribuir a un mundo mejor. Hoy, en Enfoque Urbano, invitamos a María Eugenia Jimeno y Juan Pablo Anselmo Figueroa, integrantes de ACDE Joven, para que nos cuenten más acerca de esta organización. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un nuevo encuentro. Estamos hoy con María Eugenia Jimeno. Gracias María Eugenia por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, como decimos siempre, yendo de lo general a lo particular, ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, esto comienza en el 2003. ACDE nos da el espacio para que se forme la Comisión Joven de ACDE, que se pasó a llamar ACDE Joven. Esta comisión la integra en egresados de los primeros grupos del programa de formación de líderes sociales, que tiene como objetivo formar a jóvenes universitarios entre 18 y 30 años en la implementación de ideas de mejora social. O sea, viendo al joven como un autor y no un espectador de la sociedad. Y como autor puede generar acciones para transformar esta sociedad en la cual vivimos. Entonces, ACDE Joven fue el primer proyecto social implementado. Se constituyó como una comisión de tutoría para los proyectos de los próximos egresados, de los próximos grupos a formar. ¿A formar en qué? A formar en una serie de valores y una serie de herramientas de transformación social. Principalmente, el programa consiste en una serie de seminarios experienciales, en donde se trabaja a nivel grupal temáticas como trabajo en equipo, liderazgo, creatividad y ética. Y a medida que vas avanzando en la formación personal y profesional, vas adquiriendo herramientas de desarrollo de proyectos sociales. Entonces, esta idea que yo tengo de transformar a algún aspecto de la sociedad que no me gusta, la modifico en y la investigo y la desarrollo en papel, dando objetivos, metas de lo que nosotros queremos transformar a terreno. Está bien. La desarrollan en un papel. Ustedes hacia los chicos con los cuales están trabajando. ¿Es así? Sí. Perfecto. Ellos reciben esa formación y luego, ¿en qué nivel de su vida lo empiezan a aplicar? ¿En el entorno inmediato, familia, amigos o hacia toda la sociedad en general? Llámese empresa, competencia, porque se reciben de profesionales, pero cada uno después, en su profesión, tiene que hacer su propio marketing, tiene que ingresar a un mercado que es competitivo, que es complicado a veces, porque muchas veces creíamos como antaño que un médico o un abogado con colocar la chapa en la puerta ya tenía asegurado el mercado. Hoy no es así. Hoy hay que salir a investigar el mercado, buscarlo, seducirlo y conseguirlo para formar la clientela, como decían las abuelas. Entonces, ¿cómo lo preparan ustedes? ¿En qué nivel y hacia dónde apuntan? Bien. Nosotros llevamos siete años de programa y te puedo decir que esto ha cambiado en el tiempo y los resultados han cambiado en el tiempo. En el 2003, los resultados a nivel grupal eran muy diferentes a los que nosotros tenemos ahora en el 2010, pero la premisa de formación siempre fue la misma. La premisa de formación fue, el primero que puede adquirir herramientas de liderazgo y herramientas de transformación es uno. Entonces, partimos de la base en que uno tiene distintas habilidades, distintas tendencias a nivel de personalidad, qué hacen a quien soy yo y cómo me relaciono con mi entorno. Entonces, transformar las actitudes cotidianas en actitudes que se rijan en valores de respeto y compromiso es el primer trabajo que nosotros hacemos. El trabajo va interno, se desarrollan muchas tareas de planteo de objetivos a corto, a largo y a mediano plazo. Se escriben estos objetivos, cuestión que en la educación formal nunca sucede. Analizar cuáles son mis herramientas y cuáles son mis objetivos de acá a seis, a un año, a dos años. Después de ahí se empieza a trabajar con la sinergia grupal, cómo yo me relaciono con mi grupo. Esta formación es grupal, es un grupo de 30 al que culmina, cómo me establezco en comunicación, en liderazgo, en trabajar, en realmente poder tener algunas premisas de trabajo en equipo que es algo que tampoco la educación formal nos dio. Y con estas herramientas desarrollar una idea de mejora para una persona que tenga una necesidad en concreto. Cómo se trabaja en terreno, se trabaja yendo hacia la persona, diagnosticando cuáles son las necesidades y en conjunto desarrollando un proyecto de mejora para esa población. Está bien, Eugenia. Ahora, una pregunta. Esa persona que aprendió todo esto que vos explicabas muy bien recién, en forma grupal, son 25, 30 los que participan del grupo y interactúan entre ellos, luego como profesional seguramente empieza a armar un grupo, secretario, administrativo, y ese grupo hay que liderarlo. ¿La experiencia del trabajo grupal influye en el armado o debería influir en el armado del futuro grupo que él va a tener? Totalmente. Por experiencia propia, el programa, que yo fui egresada, marca ciertas cosas a fuego, ciertas premisas, ciertos disparadores que son los que nosotros usamos. No se borran más por más indiferente que uno sea, porque en esta premisa de la no indiferencia que nosotros queremos postular, el haber interaccionado con otra persona a nivel físico y a nivel emocional y al haber conocido detrás de una problemática el nombre de esa persona que tenía una necesidad, transforma la concepción que nosotros tenemos de esa abuela, de ese vagabundo, de esa problemática social que estábamos simplemente mirando como espectadores. Nosotros ahora llamamos a los egresados por teléfonos y todos tenemos algo en común, todos tenemos esa filosofía incorporada. Es un sello impreso. Es un sello impreso. Nosotros justamente el 30 estamos haciendo el cierre y reflotamos la frase con la cual nosotros inauguramos Actes Joven. La frase es haciendo ilusión al bambú. La semilla del bambú uno la planta y no crece y uno la riega, la riega, la riega y no crece y no crece y no crece. Pasan 7 años y de pronto crece 30 metros en 6 semanas. ¿Qué pasó? Echó las raíces que le permitió ser aquello que el sol toca por primera vez cuando sale. Nosotros creemos que la persona es así. Entonces nuestra premisa es si no obtienes lo que alela, no desesperes, quizás solo estés echando raíces. Y estas raíces entre nuestros 330 egresados están y se pueden sentir cuando nosotros volvemos a llamarlos telefónicamente. Y ustedes, como última pregunta, Eugenia, ustedes ahora en los anteriores que forman parte de estos 330, han visto este bambú de 30 metros, ¿no? Lo hemos visto y de todo tipo, de 30, hay algunos de menos, hay algunos de más, pero creo que... Con buenas raíces todos. Con buenas raíces todos. Y creo que a lo que apuntamos es a que este grupo pueda tomar posiciones de poder a nivel social, a nivel político, a nivel económico y que siga enredado y que en ese momento de tomar decisiones con ciertos valores pueda contar con estas personas que están formadas. Muchas gracias María Eugenia por haber estado con nosotros. En el próximo bloque que vamos a tener vamos a estar conversando con Juan Pablo Anselma Figueroa, que también forma parte del grupo, pero en otro sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!